Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a insertar una firma digitalizada en tu documento Word pero esta vez lo vamos a hacer en todas las hojas de un solo golpe vamos a insertar esa firma en todas tus hojas que puedas tener en tu documento Word de una sola bien también también nosotros podemos insertar la firma solamente en algunas hojas o quitar la firma de algunas hojas bien eso es lo que vamos a hacer el día de hoy quiero que observen que yo acá tengo una firma bueno ya lo acabo de insertar a mi documento en Word y como puedes ver esta firma se puede acomodar donde ustedes quieran bien acá el truco es que la firma no tenga fondo bien no tenga fondo como puedes ver no estorba no estorba parece una firma real no obviamente es real pero lo puedes escanear o lo puedes tomar foto ahora ahora te lo explico quiero que observes que acá yo tengo otra firma pero esa firma si tiene fondo para que noten la diferencia cuando tiene fondo te tapa el texto miren en cambio esta firma no tiene fondo y no te tapa el texto no en eso consiste se podría decir el pequeño truco bien esto es lo que vamos a hacer luego de esto lo insertamos en todas las hojas de nuestro trabajo Word o lo también lo podemos quitar de algunas hojas vamos a comenzar con esto yo voy a abrir por acá un Word en blanco y vamos a trabajar aquí bien pero antes antes nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente quiero que observen que acá yo tengo algunas firmas y para que vean miren lo que hice es firmar en un ojo en blanco en un papel luego con el celular le tomamos foto y lo enviamos ya sea a nuestro correo ya sea algo al whatsapp para que lo puedan descargar a su computadora no lo ideal sería que le tomen fotos cerca tal y como estamos observando miren es la misma la misma firma pero más cerca no esto es lo que ustedes deben lograr tener la firma cuadradita y bien cerca y aparte de eso el lapicero apretarlo bien para que resalte más miren yo acá tengo otra firma en realidad acá no he apretado mucho el lapicero entonces podría decir que esta firma no me sirve porque porque está muy delgada ok y el word muchas veces no trabaja bien porque porque la firma el lapicero es muy delgado lo recomendable es que aprieten bien y se ponga un poquito más gruesa y también vamos a trabajar ahora sí con esta hoja nueva miren lo que hacemos normalmente es ir a la pestaña insertar un clic imágenes y ese dispositivo acá nosotros vamos a buscar la firma que ya le hemos enviado a whatsapp que le hemos enviado de repente el correo no sé pero lo cierto es que ya está en tu computadora lo voy a insertar acá lo tengo le voy a hacer un poquito más pequeña miren acá está un poquito más pequeña y lo tenemos ahí lo siguiente que voy a hacer es clic derecho ajustar texto y le voy a poner delante del texto para que hacemos eso para mover la imagen libremente a donde quiera un clic acá y de esta manera miren la imagen lo puedo mover a donde quiera bien lo que ahora nos toca hacer es poner el fondo blanco como pueden ver es un blanco humo un blanco no sé no pero se diferencia bastante del fondo de word entonces para lograr que llegue a su mismo color clic derecho le damos abajo miren acá al fondo donde dice formato de imagen clic derecho formato de imagen y acá a la derecha les debe abrir miren estas opciones no acá la última opción dice imagen no sé yo no sé si tu versión de word tenga esta opción en caso de que no tenga igual te enseño otro truco para que también quites o pongas el fondo blanco no luego de eso miren luego de eso acá a la derecha seguramente no está de tal manera le dan un clic acá para abrir las más opciones corrección de imagen un clic y luego en brillo le damos más brillo miren le damos más brillo hasta que la hoja quede blanca miren hasta que no hasta que se pierda en el blanco del fondo del word no de tal manera ok si quieres resaltar más la firma entonces sin nitidez acá en nitidez le subes un poco miren le vamos a subir hasta que quede bien negrita o bien azul de acuerdo al color de lapicero que es realizado tu firma no vamos a hacer un pequeño recorte dos veces clic acá miren acá donde dice recortar un clic ok le vamos a poner bien cuadradito esta vez ok para que no haya espacios en blanco podría quedar ahí yo pienso que si un clic fuera y ya quedó miren acá la firma pero ojo esa firma todavía tiene fondo lo único que hicimos es poner el fondo de color blanco para que se den cuenta yo voy a insertar una forma sólo para que se den cuenta le voy a poner también el color sabiendo que le voy a enviar al fondo clic derecho enviar al fondo solamente para que se den cuenta que todavía tiene fondo ahora el siguiente paso es quitar ese fondo ok quitar ese fondo blanco dos veces clic miren dos veces clic y acá a la izquierda dice color un clic en color y vamos a ir al último donde dice definir color transparente un clic acá entonces nosotros tenemos que dar un clic en el fondo blanco de la imagen un clic y de esta manera miren ya se quitó el fondo en este caso el fondo blanco estos rastros que quedan acá miren lo que están observando no se preocupen ni siquiera se va a ver con el texto no porque no está muy muy tupido o está segmentado se podría decir no tal y como estamos observando pero bien esto ya nos sirve ok esta firma ya lo podemos llevar a donde querramos como es en este caso que yo le puse acá no acá donde dice firma del tío tec lo tenemos ahí hasta ahí hasta el primer paso miren hasta ahí es el primer paso ahora lo que nos tocaría ahora lo que nos tocaría es poner esta firma en todos nuestros documentos de word yo voy a crear más hojas miren apretando enter no importa que bajen de ahí lo voy a traer mire apretando enter voy a insertar una serie de hojas ok miren acá está tenemos una dos tres cuatro cinco seis hojas ok me ha alejado mucho no hay problema esta firma donde esté donde esté miren vamos a hacer lo siguiente acá abajito tenemos el pie de página y arriba tenemos el encabezado no lo podemos ver pero si damos dos veces clic una dos en la parte de abajo automáticamente dice pie de página ok miren ahí aparece pie de página vamos a dar dos veces clic nuevamente una dos en el centro una dos para salir del pie de página lo que yo voy a hacer ahora es copiar esto control c y lo voy a pegar y hacer en el encabezado en el pie de página da lo mismo ok es lo mismo dos veces clic lo voy a poner acá en el pie de página control v miren acá lo tengo y ahora estoy trabajando en el pie de página viene un poco más pequeñito ahora estoy trabajando en el pie de página no estoy en el documento word ok me doy dos veces clic los los sitúan donde quieran por ejemplo acá dos veces clic nuevamente en la página word 12 y miren voy voy a eliminar esto quiero que observen que ahora sí en todas las hojas ya se insertó la firma pero 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 seguramente se preguntará la firma está medio opaca no tal y tal y como estamos observando la firma está medio transparente no se preocupen a la hora que imprimen el documento esta firma que ven medio opaca va a estar al color que lo insertaron si quieren modificarlo nuevamente acá 12 bien en el pie de página 12 vuelve a su mismo color miren vuelve a su mismo color no negrita eso quiere decir que estamos en el pie de página si salimos 12 se pone transparente nos está indicando word que esto es un pie de página esta imagen es un pie de página no es por eso que se vuelve transparente pero como les digo lo imprimen va a imprimir a su color original no si lo quieren exportar también a pdf sólo para que lo vean miren a pdf le damos en archivo guardar como examinar y lo voy a poner en escritorio miren en escritorio gay acá tipo acá está pdf miren para que se den cuenta le voy a dar en guardar me va a abrir automáticamente con un navegador miren el color ok el color es el el original este es un pdf bien este es un pdf ahora la otra pregunta que seguramente se realizará es cómo podemos quitar la firma en algunas páginas bien cómo podemos quitar la firma en algunas páginas les voy a explicar rápidamente para no hacer muy largo el vídeo miren nosotros tenemos que crear secciones miren acá están una dos tres cuatro cinco seis páginas le voy a tomar una foto y les voy a explicar acá ok acá bien ahora si miren acá están una dos las seis páginas lo que yo tengo que hacer a estas páginas es dividirlas ok por ejemplo si no quiero que aparezcan en estas dos páginas lo que yo tengo que hacer acá es dividir acá ok hacer una división hacer esas dos páginas independientes y eso lo podemos hacer con excepciones ok la división que tú hagas no importa si lo haces acá eso quiere decir que todas estas páginas van a ser independientes y estas páginas que están acá también van a ser independientes todo lo que hagas acá va a estar acá todo lo que hagas acá todos los cambios se va a realizar solamente acá la división puede ser acá puede ser también en la última página como ustedes quieran pero eso se hace con secciones y como nosotros lo hacemos bien es en realidad muy fácil vamos a suponer acá que tenemos texto que voy a un poquito sí ahora sí bien vamos a suponer que es un texto nuestro trabajo le voy a pintar del negro para que lo vea bien yo quiero dividir mira vamos a tomar este ejemplo yo quiero dividir solamente quiero que estas páginas no lleve el logo ok no lleve la firma perdón solamente la primera página porque porque miren si yo doy dos veces clic lo eliminó se va a eliminar en todo miren lo eliminó y dos veces clic se eliminó en todas las páginas no porque pasa eso porque todas las páginas son una sola sección ahora donde veo las secciones acá dos veces clic en pie de página miren que dice pie de página no todos dicen pie de página todos todos ahora vamos a ver miren si vamos a dividir nuevamente la primera página entonces nos situamos en la primera página o sea vamos a dividir la primera de la segunda bien nos vamos a la página que está a la izquierda nuevamente les explico si yo quiero dividir para que me entiendan para que no tengan dudas yo quiero dividir acá estos dos entonces siempre a punto a la página que está a la izquierda a esta página ok si quiero dividir acá a punto a la página que está a la izquierda en este caso va a ser la página que está anterior esta no vamos a ir acá vamos a ir al final vamos a ir al final de la página de la izquierda porque voy voy a dividir la primera de la segunda y me voy acá donde dice la pestañita disposición un clic acá luego nos vamos a saltos y le voy a dar página siguiente miren esta opción que dice página siguiente nos sirve prácticamente para haber perdón nos sirve prácticamente para crear secciones ok le damos acá página siguiente a ver un clic página siguiente y nada más aparentemente no pasó nada no lo podemos ver pero si damos otra vez dos veces clic miren que ahora dice pie de página sección 1 ok a la derecha dice sección 2 todas las páginas que están a la derecha ahora son otra sección o sea o sea o sea o sea o todas esas páginas que están acá son la sección 2 y esta página que es la primera es la sección 1 pero faltaría un solo paso miren faltaría un solo paso ahora sí me voy a la sección 2 en la primera página de la sección 2 y acá dice vincular vincular a la anterior simplemente tenemos que dar un clic para desvincularlo porque está marcada la opción lo vamos a desmarcar con un clic un clic y eso es todo miren si ahora yo elimino esto elimino no surge efecto en las demás páginas pero como estas páginas son sección 2 si yo elimino esta miren se va a eliminar todo lo eliminó y se eliminó todo porque porque todas las secciones 2 son uno solo no y la sección 1 es se podría decir es sola vamos a eliminar una página más por ejemplo la última ok o acá para que me entienda mejor ok miren acá vamos a eliminar miren yo no quiero que me aparezca el logo entonces en todas estas páginas ni en esta página solamente en estas dos páginas suponiendo no suponiendo solamente acá y acá entonces la división va a ser acá yo ya tengo dividida esta parte la división va a ser acá entonces me voy a situar en esta hoja no en la hoja 3 entonces una dos tres no acá arriba perdón una a verlo va a ser más pequeñito para que encaje ya una dos tres acá me voy a situar no tal y como estamos explicando acá en la hoja 3 entonces voy al último miren voy al último me voy a disposición me voy a saltos página siguiente dos veces clic miren 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 que ahora sección 2 ahora dice sección 3 de ahora de acá en adelante va a ser sección 3 miren sección 3 todos son sección 3 bien lo que solamente faltaría es desvincular para eso me voy a la página siguiente a la sección 3 y desvinculo un clic ahí miren ya desvinculé ahora sí puede eliminar esto y miren solamente surge el efecto en la sección 3 ok si pongo cualquier cosa acá va a surgir efecto miren en todas en todas la sección 3 no un texto miren todo solamente sección 3 la sección 2 también ahora es independiente miren se dan cuenta si yo pongo rr solamente en la sección 1 y de esta manera podemos insertar la firma solamente en algunas hojas word para qué nos sirve eso no normalmente se trabaja de esta manera cuando tenemos cientos cientos de páginas y no queremos insertar de uno por uno no y esto prácticamente sería todo espero que les haya servido si tienen alguna pregunta comenta en este vídeo para ello respondemos conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima y